Liga holandesa ya fecha 25, PSB derrota al Cambur por 3 a 0 ante 27.000 espectadores en el Philips Stadium. Dos goles de Luc Nilly. El belga llega a 16 en la temporada y es segundo en la tabla de goleadores a 5 de este señor, Rudi van Nistelrooy, que notó su gol 21 en el campeonato holandés. Vitesse recorta la distancia ante el Feyenoord. Gana de visitante el Sparta Rotterdam por 3 a 1 ante 5.000 espectadores en el Fangen Stadium. A los 15, Dejan Kurovic. A los 25, Niuenzen. Marcan para el conjunto de Arnhem. A los 40, gran jugada del moreno Zongo. Décimoquinto gol del campeonato para el goleador de la temporada pasada, el griego Nikos Magna. Al final, una grosería defensiva de Vitesse le costó el descuento de Sparta a través de Denis Cris. Fútbol de Francia. Ya repasamos la jornada número 26 del campeonato francés.